Vale, pues voy a ir compartiendo pantalla. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y lo primero es agradeceros el que estéis aquí y agradecer al Instituto Navarro de Deporte por seguir apostando por este formato de charlas en valores en el deporte. La idea es tratar un valor al mes. El proyecto surge porque el Instituto Navarro del Deporte tiene una inquietud de tratar de fomentar los valores dentro del deporte en los diferentes deportes sin llegar a nombrar ninguno en concreto. Lo que pretende es que en cualquier ámbito en el que se practique el deporte se pueda llegar a transmitir los valores que el deporte puede hacer al deportista que genere. Nos proponen a Ander y a mí el hacer con este formato de un valor al mes que creemos que es algo que es llevadero en el sentido de que no es mucho agorio. Y que además nos permite juntarnos con cierta frecuencia y tratar de compartir. Es cierto que el formato online minimiza un poco la bidireccionalidad de la conversación, pero bueno, trataremos de solventarlo lo mejor posible. Entonces, hoy es el segundo valor, el primero fue el respeto, hoy el segundo es el valor de la pertenencia y en base a lo aprendido respecto a la jornada anterior, pues hemos estructurado la ponencia en una primera parte más o menos teórica como la vez pasada desde el punto de vista de la neurología y desde el punto de vista de la psicología. Ahora hablaremos del valor de la pertenencia, estableceremos unas conclusiones respecto a esa teoría, digamos, y luego vamos a pasar con casos prácticos. Casos prácticos que en la gran mayoría son casos propuestos por los asistentes y terminaremos con un par de casos reales en los que mostraremos nuestra experiencia real. Y también en uno de ellos en concreto, pues a ver si podemos tratar de que nos ayudéis a resolver el caso. Bueno, lo que vamos a hacer es primero el concepto de pertenencia y los casos, como he dicho. Efectivamente, la pertenencia, digamos, de lo que vamos a tratar es el valor, que es sentirse parte de un grupo, de una sociedad, de una institución o incluso de un deporte. Creo que hay alguien que tiene el micrófono encendido, no sé si podría mutearlo porque si no se escucha y es un poco complicado hablar al mismo tiempo. Pero bueno, decíamos que la pertenencia es una emoción, es la emoción de sentirnos identificados con un grupo determinado, sentirse integrado formando parte de algo. Inicialmente, nuestro cerebro fue diseñado para la supervivencia y la pertenencia era importantísima porque tenías que pertenecer a un grupo tribal para ir moviéndote y poder obtener nutrición, poder obtener casa, calor, incluso contacto social. Y en ese sentido, la pertenencia al sujeto le hacía sentirse bien porque tenía unos condicionantes que quizás hoy no son tan exagerados, pero sí que gran parte del valor de la pertenencia se mantiene. Y si nos damos cuenta, todos pertenecemos por lo menos a un grupo, yo diría que a más de un grupo. Entonces, si nosotros nos autoevaluamos, pues pertenecemos a un grupo del deporte, puede ser el esquí, el judo, el fútbol, a la que perteneceis cada uno. Además, no solo pertenecemos a un grupo, pertenecemos a muchos grupos y eso veremos luego que es importante. Y se ha demostrado que la pertenencia a un grupo aporta seguridad. Y además, en las edades en las que nos estamos moviendo, por lo que estamos principalmente trabajando, que estamos hablando de cadetes juveniles, este valor cobra una importancia vital. Digamos que incluso una mala sensación de pertenencia puede llegar a manifestarse como un trastorno de conducta. Y tenemos que tener en cuenta que los deportistas en estas edades viran de la pertenencia al grupo o incluso al colegio y tratan de buscar grupos de iguales. Pues ya no es tanto la familia y son más los amigos. Ya no es tanto el colegio, sino que igual es la cuadrilla. Y eso va marcando y va generando una identidad. Hasta el punto de que hay autores que dicen que nunca el sentido de pertenencia puede influir tanto como en estas edades. Y yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y tenemos que saber que la pertenencia conlleva una serie de normas, una serie de normas no escritas, como puede ser la participación en el grupo, las responsabilidades que nosotros tenemos que asumir al estar dentro del grupo, el respeto que hablamos en el valor pasado a las normas, a los compañeros, a la institución, al deporte. Y una cosa que yo creo que es importante es el respeto también a los símbolos, al escudo, a las normas que tiene el deporte, a la política del club al que pertenecemos, etc. Desde el punto de vista neurológico, podemos decir, sabéis que el cerebro, no voy a meter mucho, porque el cerebro funciona con neurotransmisores y la perspectiva, o sea, perdón, la pertenencia o la no pertenencia llevan asociados principalmente dos neurotransmisores. Uno que es la oxitafina, que es, digamos, que es el neurotransmisor que nos hace estar bien, reduce el estrés, nos da bienestar y nos genera un compromiso, porque cuando estamos nos gusta y, por lo tanto, nos comprometemos con esa sensación. Y algo que es importante es que esa secreción de oxitafina es mayor cuanto mayor sea la duración a la que pertenecemos a ese grupo. Dicho de otra forma, si nosotros llevamos diez años en un club, diez años en un deporte, pues estaremos más a gusto que si acabamos de empezar en ese deporte. Mientras que, digamos, el neurotransmisor contrario es el cortisol, que es el que nos hace sentirnos, pues, como amenazados, nos hace sentirnos con miedo, ansiosos. Y el rechazo social se ha visto que equipara, se equipara neurológicamente, en las redes neuronales, al dolor físico. Yo siempre, o sea, creo, me ponía este ejemplo, ¿no? Si yo soy miembro de un equipo que vamos a poner de hockey y empezamos la pretemporada y llevo diez años en ese equipo, pues voy a, cuando llegue, pues tendré la oxitafina porque vuelvo a ver a mis compañeros, estaré tranquilo, estaré bien, tenía ganas de empezar. Mientras que si es la primera vez que me incorporo a este equipo porque acabo de fichar, pues estaré con cierto miedo a ver si estoy viendo bien, a ver si no estoy viendo bien, etc. Entonces, eso es un poco lo que ocurre a nivel cerebral con la pertenencia. ¿Dónde ocurre eso? Pues ocurre principalmente en una zona que se llama la corteza cingulada, que es la que veis ahí en agarillo, que es como muy profundo. ¿Qué significa eso? Que son estructuras que no son muy voluntarias. Es decir, la estructura que requiere voluntariedad, si yo quiero mover una mano, pues no está tanto en la zona amarilla que veis, sino que está más por encima, ¿no? Las cenas más profundas son menos voluntarias. Yo no puedo autodecirme voy a estar con más pertenencia o con menos pertenencia, ¿no? Digamos que esas áreas procesan información de otras redes que principalmente son sensoriales y emocionales. Y una cosa muy importante, que es lo que se ve en este estudio que os pongo aquí, estas zonas amarillas que veis en la figura de abajo, es las áreas cerebrales que se activan cuando nosotros nos incluimos en un grupo. ¿Y qué es lo que se viene a decir o qué es lo que se está diciendo? Que nosotros, al incorporarnos un grupo, lo que tratamos es de predecir el comportamiento del grupo e incluso de los individuos dentro del grupo. Dicho de otra forma, si yo, el ejemplo que os decía antes, me incorporo a un equipo de hockey, yo voy a tratar de predecir, en base a mi experiencia previa aprendida, cómo se comportan o cómo se van a comportar los miembros de ese grupo. Es decir, si, por ejemplo, hay una broma y todos se ríen, en la siguiente broma yo voy a estar alente y voy a tratar de reírme porque el grupo se ha reído con otro lado. Dicho de otra forma, tratamos esas zonas, tratamos de unirnos en el grupo imitando al grupo. Eso es lo típico que decimos de que si el grupo va bien, hace que todos los componentes del grupo mejoren su rendimiento. Y si el grupo va mal, es difícil romper esa dinámica también. Entonces, por eso, digamos que son las bases neurológicas. Y como ya hemos dicho más de una vez, el cerebro es experiencia dependiente. Es decir, cuando nosotros vayamos a tratar de integrar a un deportista en nuestro grupo o en el grupo que sea, tenemos que conocer la experiencia previa del deportista. Porque no solo tenemos un grupo, tenemos varios grupos. Nosotros, por poner ejemplos que pueden ocurrir, hay deportistas que tienen un problema en otro grupo. Puede ser, por ejemplo, el grupo del colegio, el grupo de la familia. Que repercute en el grupo del deporte. De una forma que si nosotros la obviamos, pues vamos a estar perdiéndonos mucha información de ese deportista. Y es muy importante el ejemplo nuestro de pertenencia. Yo, bueno, veremos luego en casos reales. Pero una de las cosas que yo digo a los chavales cuando yo les entreno es que estoy en el mejor equipo posible, en el mejor club posible, en la mejor categoría posible y con los mejores jugadores posibles. Bueno, eso es una forma, además se lo transmito desde el principio, es una forma de decirles que pertenecemos a algo único. Esta temporada es única, este club es único, este equipo es único, estos jugadores y este grupo es único. Entonces, vamos marcando un poco el camino. ¿Y cómo funciona nuestro cerebro para que toda esta pertenencia se lleve a cabo? Bueno, pues primero categoriza. Trata de hacer grupos porque es tal la información que tiene que procesar el cerebro que nos ayuda a simplificar. Aunque sea erróneo, pero nos ayuda a simplificar. Y por eso se tiende a hablar de los del fútbol, los del baloncesto, los del judo, los del atletismo. Cuando realmente no todos los del fútbol son iguales, ni todos los del baloncesto son iguales. Pero eso es algo que nuestro cerebro y a nivel social también lo lleva. Luego compara. Compara entre grupos y dentro del grupo también compara entre los distintos integrantes del grupo. Con idea de obtener lo mejor de cada grupo y dentro de los participantes de cada grupo. Y finalmente identifica. Trata de hacer propio su propia identidad. Entonces, hay varios factores claves. Uno en relación a la pertenencia al grupo. Uno es la plasticidad del grupo. Si es un grupo muy estricto, muy rígido, imaginaros, no ocurre así, pero un club en el que solo jueguen zurdos, por definición, pues si es muy estricto, si viene un diestro, pues no va a poder entrar a ese club. Entonces, cuanto más plástico sea el grupo, más capacidad tendremos de que más deportistas puedan pertenecer al grupo y enriquecer al grupo en ese sentido. La estabilidad también es algo importante. Si un cadete, un juvenil, ve continuamente amenazado su posibilidad de pertenencia a ese grupo, pues porque no rinden un partido, porque no rinden las pruebas, porque no rinden, pues eso le genera cierta amenaza. Y siempre vemos que cuando llega el final de temporada hay chavales o deportistas que rinden más o rinden menos, pues porque tienen, y lo que está detrás es que no saben si el año que viene van a no seguir ese grupo o les van a bajar de categoría, etc. Y luego la equidad que el sujeto encuentre dentro de ese grupo. Si el deportista entiende y ve que las cosas están muy claras y ahí siempre va a jugar el mismo o va a competir el mismo, pues probablemente la pertenencia a ese grupo se le hará mucho más complicada. Y todas estas cosas nosotros, como en Chifuel, si somos entrenadores o directores de un club o directores deportivos, pues nosotros podemos tratar de, sabiendo esto, adaptarlo a las situaciones. Sin embargo, esta experiencia, nosotros tenemos esta capacidad de pertenencia a grupo, es finita. Nuestro cerebro no tiene la capacidad de pertenecer a infinitos grupos. De hecho, aunque esto recibe muchas críticas, pero en parte tiene razón, según Dunbar, que es el que habló de esto, nosotros somos capaces de llegar a 1.500 personas. Y realmente tenemos 150 contactos estrechos. Pues, Diego dice que hay 5 que son los que amas, 15 muy buenos amigos, 50 amigos, etc. Pero, y que encima entre ellos pueden ir saltando. Uno puede estar en amigos y pasar a muy buenos amigos y ir cambiando. Esto, no sé si los números son exactos o no, probablemente ahora ya cambia con el tema de las nuevas redes sociales y las nuevas interacciones entre personas, pero sí que está claro que nuestro concepto de pertenencia está limitado por, como hablamos la vez pasada, la potenciación y la depresión a largo plazo. Es decir, nuestro cerebro va generando conexiones neuronales que adapta para un grupo, o para otro, o para otro, pero no puede adaptar a 1.500 grupos. Es experiencia dependiente y tiempo dependiente, con lo cual no puedo pertenecer al grupo del equipo de rugby si no voy a estar y a entrenar con el equipo rugby, si no cumplo las normas grupales. También depende mucho de la persona y de la capacidad que tenga la persona para entablar relaciones y pertenecer a grupos. Y hay que tener en cuenta que muchas veces esa pertenencia exagerada conlleva una pérdida de intimidad, que también es buena para nosotros. Entonces, bueno, aunque los números sean distintos a día de hoy, probablemente, pero sí que es cierto que el sentimiento de pertenencia tiene un límite. No podemos pertenecer a todos los grupos, con lo cual también debemos estar a gusto en los grupos a los que pertenecemos. Dicho todo esto, con cada grupo al que pertenecemos, y como he dicho antes, pertenecemos a varios, tenemos varias identidades sociales que van marcando a la persona. Junto con una identidad individual que tenemos nosotros por nuestra forma de ser, nuestros genes, etc., acabamos teniendo una identidad personal, que es la mezcla entre las diferentes identidades sociales a las que pertenecemos y nuestra identidad individual. Por eso, no todos los miembros de un grupo o no todos los pertenecientes a un grupo son iguales. Hay diferentes roles y si os ponéis a pensar en los grupos a los que pertenecéis, independientemente de que sean del deporte o no, pues hay diferentes roles. Está el rol del planificador, o podemos llamarle entrenador, o director. El rol del ausente, que se le parece que nunca está, pero siempre está. Hay otros que siempre lo saben todo. El negativo, el fiestero, el gracioso, el inteligente, el tímido. En todos los grupos hay alguien que es más tímido, y es su personalidad, y es bueno que haya gente así también, porque hay que contrarrestar muchas veces otras cosas. Y es bueno darles protagonismo para que los que no son tan tímidos también vean que hay otras vertientes y otros puntos de vista, etcétera. Y es importante que nosotros tratemos de identificar esos roles. Y a mí, por ejemplo, me ayuda el saber quién es el líder del grupo o del grupo de deportistas o de chavales, porque creo que es muy importante. Primero, porque ya hablamos también algo a la vez pasada, las neuronas en espejo y cómo se contagian, ¿no? Pues si tienes un buen líder, el grupo va a funcionar mejor y el buen líder va a saber mediar cuando haya problemas, ¿no? Va a velar por lo colectivo, pero al mismo tiempo va a velar por lo individual. Yo, con conversaciones con líderes de grupos de deportistas que he tenido, una de las cosas que me decían es que lo que más cosa le costaba era, bueno, sí, soy el capitán de este equipo de fútbol y tengo que velar por este equipo, ¿no? Pero también tengo que velar porque cada individuo se siente importante dentro del grupo. Es el que da la cara y, en mi opinión, es necesario que haya un líder. Pero puede ser un rol compartido. Incluso el líder no tiene por qué llevar el brazalete o hacer ver a todos que nosotros pensamos que el líder es este, ¿no? Pero sí que creo que el rol del líder es importante y creo que a nivel de equipo, sobre todo, cuando hablamos de deportes colectivos, este papel es importante, ¿no? Con lo cual, ¿qué claves creo yo personalmente que son importantes para conseguir el éxito de la pertenencia al deporte? Bueno, primero hay que fidelizar la pertenencia al propio deporte. No podemos pretender que deportistas se sientan dentro parte de un grupo que practica un deporte si no sienten un respeto, un amor, una admiración por ese propio deporte, ¿no? Incluso lo sé. Y es muy importante que vean que el entrenamiento es importante, las normas, los contrarios, etc. Es difícil de conseguirlo si tú no perteneces a ese grupo y no te crees la pertenencia de ese grupo, ¿no? Que es lo que comentábamos al principio, ¿no? El ejemplo es importantísimo. Creo que identificar los roles también ayuda bastante. Una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo es que no solo es trabajo tuyo. Yo hablo siempre desde mi perspectiva como entrenador. Muchas veces el grupo tiene más peso que, en este caso, el propio entrenador. Piensa siempre en el sembrar hoy para recoger mañana. Explora posibles confusores, que luego veremos en algún caso lo que decíamos antes, que el deportista no solo es el deporte. Tiene otros condicionantes que pueden hacer que su actitud dentro del deporte esté cambiando. Explora la pertenencia a otros grupos, actúa de forma convencida en lo que haces y transmite la tranquilidad que tienes que transmitir al deportista porque llegará el momento en que se sienta perteneciente al grupo. Y con esto le paso la palabra a Ander. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Ander, se escucha bien. Vale, gracias, Edurne. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, después de este repaso teórico desde la perspectiva neurológica, yo me voy a centrar en la perspectiva pedagógica. Antes de empezar, una breve nota. Históricamente, los seres humanos hemos sobrevivido gracias a que nos hemos agrupado. Hemos sobrevivido gracias a eso. El hecho de agruparnos ha sido siempre una necesidad innata, ese sentirnos pertenencia, o sea, el sentido de la pertenencia, sentirnos parte de algo de una comunidad, está, como bien se dice popularmente, en el ADN, o justo como ha explicado Manu, concretamente en el cerebro. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día muchos estudios desde la sociología están apuntando a que existe una especie de crisis, una pérdida generalizada de la identidad, el desarraigo a las costumbres, a la cultura nacional, regional, incluso local. Y esto es un problema, una situación que muchos y muchas hacen referencia a nivel social. Pero es una casuística, una situación que puede ser muy replicable a cualquier contexto, como es el caso del contexto deportivo, que en este caso estamos hablando de ello. Pasamos. Sí. Bueno, los conceptos directamente relacionados con el sentido de pertenencia, los principales que ya los ha citado Manu, son la identidad, las características propias de cada persona, que es lo que hace referencia a quién eres, qué quieres, qué piensas hacer, cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres conseguir. En relación a esto, va a darse la identidad colectiva, que es como vemos en este gráfico, estas cuatro personas formarían una comunidad. Estas cuatro personas comparten vínculos culturales y afectivos que les hacen ser miembro de esa comunidad. Cada persona de estas tiene un grado de satisfacción por ser miembro de esa comunidad. A eso se le conoce como sentido de pertenencia. Haciendo un repaso así muy general de la mayoría de trabajos que he consultado para hacer esta introducción teórica, Bueno, he puesto aquí el ejemplo de tres de ellos, de cómo el sentido de pertenencia se relaciona positivamente, se relaciona directamente con aspectos positivos, como puede ser el autoconcepto, incluso la salud mental y física de las personas, o incluso puede servir como de predicción para determinar niveles de depresión en ciertos colectivos. El sentido de pertenencia es un aspecto que está relacionado en la mayoría de los trabajos que he consultado directamente con el bienestar. En cuanto a autores así conocidos que hacen referencia al sentido de pertenencia, no podemos dejar pasar a Maslow. Maslow, en los años 50, cuando la mayoría de los trabajos en relación a contenido psicológico, etc., se centraban en estudiar aspectos relacionados con la conducta, una perspectiva muy conductista, el psicoanálisis. Maslow dijo, bueno, esto es muy interesante, pero yo quiero centrarme en qué hace que las personas seamos felices, cómo mejorar el desarrollo de las personas. Él propuso esta teoría que se basa en la jerarquía de las necesidades básicas del ser humano. En esta pirámide, como se puede observar, están plantadas las cinco necesidades básicas. La primera de ellas son las biológicas. Las de más abajo son las más simples. Conforme va ascendiendo en la pirámide, son necesidades más complejas. Las biológicas hacen referencia a la necesidad de sueño, de alimentación, etc., necesidades vitales. Una vez que tenemos estas garantizadas, pasamos a las de seguridad. Las de seguridad hacen referencia al modo en el que las condiciones de vida que tenemos, las condiciones de hogar, índice socioeconómico, etc., estas condiciones nos permiten o no desarrollar ciertos proyectos a medio o largo plazo. Por encima de ellas, está la pertenencia. Según Maslow, cuando están cubiertas las necesidades biológicas y de seguridad, el ser humano, inherentemente, va a tener una necesidad de amor, de afecto y de pertenencia, de compartir eso a nivel social y de sentirse parte de algo. Por encima de ello, está en el reconocimiento y la autorealización. El reconocimiento muy relacionado con la autoestima y la autorealización, que va a ser una necesidad más personal, que va a hacer referencia a lo que cada individuo quiere conseguir. Es una necesidad como muy personalizada a cada persona. Valga la redundancia. Entonces, como venimos diciendo, la necesidad de pertenecer, esta necesidad innata que tenemos, se asocia al desarrollo personal, aspectos como la autoestima, la confianza, la autopercepción, etc., a ciertos procesos cognitivos, a patrones emocionales y comportamentales. Si me siento parte de un grupo, yo voy a generar en mí y en el grupo una serie de emociones positivas. Si en el grupo yo no me siento parte de él, hay alguien que no se siente parte, se van a generar emociones negativas como la tristeza, la soledad, la ansiedad y todo lo que ello conlleva. Este sentido de pertenencia también está relacionado con la salud y el bienestar general y, por supuesto, con el trabajo en equipo, la cooperación, con la colaboración, etc. ¿Qué factores, de modo muy general, qué factores determinan el sentido de pertenencia? Cuatro grandes grupos. Factores afectivos, relacionados con el cuidado y el apoyo. Esto hace referencia a cómo me implico, al nivel de implicación y de compromiso con el equipo. Los lazos afectivos, qué tipo de conexión tengo con las otras personas, el apego, los lazos de relación que genero. La identificación, lo orgulloso que me siento yo de ser miembro de este equipo. Por otro lado, están los factores sociales, las características personales, el bienestar psicológico, etc. La interacción social, cómo yo, como integrante de este grupo, me desarrollo en esta comunidad a nivel social y humano y, por supuesto, la inclusión y el respeto. En cuanto a los factores, organizaciones más a nivel institucional, encontramos los contenidos de participación y de logro, qué tipo de estrategias se utilizan, hay estrategias que dan pie a generar mayor sentido de pertenencia que otras, cómo es la gestión que se hace, qué competencias tienen las personas responsables de estas entidades, la cultura institucional en general y, por supuesto, el clima. Todo esto lleva, al final, a generar un clima que va a dar pie o no a potenciar este valor. Por último, los factores físicos. La infraestructura, qué funcionalidad tiene esa infraestructura física. La habitabilidad, si se satisfacen en ese entorno las necesidades básicas de seguridad y la identidad del lugar, si es apropiado o no el contexto, el entorno, el espacio para dar pie a desarrollar este valor. Bueno, yo, como sabéis, vengo del área de las ciencias de educación. En el contexto escolar, el sentido de pertenencia es conocidísimo porque es una variable, un factor relacionado directamente con la eficacia escolar, con la mejora de la práctica educativa. ¿Por qué? Porque da pie al desarrollo de procesos psicológicos básicos que generan éxito en el alumnado, actitudes positivas, mejora en el clima, todo muy interrelacionado y todo muy a favor de que todo vaya mejor. Pero, ¿y qué pasa en el contexto deportivo? En el contexto deportivo podría hacerse la misma afirmación. El concepto de identidad deportiva que está muy relacionado con el sentido de pertenencia hace referencia al grado con el cual un sujeto, una persona, se siente identificado o identificada con el rol de deportista. Este rol, esta identidad deportiva se mantiene por la persona y por la influencia que va a tener con el medio ambiente. Como vemos en este esquema, la persona va a ser protagonista de un proceso de socialización deportivo que va a dar lugar a una identidad deportiva concreta. En este proceso va a contar o con la interacción con distintos agentes, con contextos distintos, actividades múltiples, un va y vende sentimientos, un sentimientos para arriba y para abajo, las experiencias, todo ello, todo este bautiburrillo de experiencias y de sentimientos y de aspectos diferenciados van a dar pie a una identidad deportiva concreta. Esta identidad deportiva está directamente relacionada con el sentimiento de pertenencia. ¿Cuándo aparece el sentimiento de pertenencia? Cuando las personas conocen las características que le hacen miembro de un grupo. Se reconocen los símbolos y demás características que identifican a ese grupo. ¿Cómo desarrollarlo? Hay múltiples maneras de desarrollar el sentimiento de pertenencia. Hacer jornadas específicas para ello, construir confianza en el grupo, definir objetivos comunes, hacer los acuerdos de convivencia que comentamos en la sesión anterior, tomar decisiones de manera conjunta, celebración de logros tanto individuales como grupales, entre todas y todos, fomentar la comunicación, crear espacios comunes de colaboración y aprovechar la diversidad, por supuesto, porque la diversidad es una oportunidad de aprendizaje fundamental y garantizando la inclusión. ¿Qué implica el sentimiento de pertenencia? Implica conexión. La conexión supone logro. La desconexión supone un bajo rendimiento, problemas conductuales, apatía, emociones negativas, etc. El compromiso está relacionado con los recursos, el tiempo y la energía que dedican las personas, en este caso, pues en un equipo de fútbol, los jugadores, qué tiempo dedican a entrenar, la energía que derrochan, digamos, en cada entrenamiento, en cada partido, etc. Y por último, la implicación, que está relacionado con la interacción y hay tres tipos. Implicación conductual, relacionada con las conductas positivas, la participación y el compromiso, la implicación emocional, relacionado con la motivación, importantísimo, y la implicación cognitiva, que es la disposición que tiene cada persona a aprender, el nivel de confianza que tiene en sí misma, la seguridad y las altas expectativas en su desarrollo como deportista, en este caso. Conclusiones generales del apartado teórico. El sentido de pertenencia genera un sentimiento positivo en distintas áreas. Motiva para obtener nuevos logros y metas. Favorece el logro de hitos en su desarrollo, tanto personal como, en este caso, deportivo y potencia muchos aspectos, destacando la creatividad, la iniciativa propia, la autoestima y la ilusión. Una cita que nos ha parecido significativa de Henry Ford, llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Importantísimo. Bueno, y por último, como ha comentado Manu, vamos a hablar, hacer referencia a los casos prácticos que habéis propuesto. Hemos hecho una selección, algunos nos los guardaremos para otras sesiones y agradeceros, por supuesto, la participación. Primer caso, general, cómo implicar a deportistas en su club si no crean vinculación con sus compañeros y compañeras de equipo y desde el club no se favorece esta cooperación, digamos, este sentido de pertenencia. Principal, que todos rememos hacia el mismo puerto. En este caso, me vais a permitir decir que si desde arriba no se potencia esto, es muy complicado que desde abajo, muchas comillas pongo, se puede hacer. Los entrenadores, las entrenadoras, los profesores, profesoras, podremos intervenir a nivel micro, pero a nivel macro es súper importante que vayamos todos a una. Importante creérselo, explicar los papeles individuales en el éxito del equipo. Cuando las personas conocen, entienden lo que se les exige a las demás personas, pueden empezar a desarrollar valores como el apoyo, la empatía, etc. Definir objetivos que motiven, estimular la identidad del grupo, evitar la formación de subgrupos que al final van en contra del sentido de pertenencia global. Garantizar la permanencia, esto es muy complicado, pero cuando una persona es, en este caso, la referente de un equipo, garantizar que vas a seguir ahí durante un periodo X de tiempo para poder favorecer este sentido de pertenencia. Garantizar una comunicación continua y conocer algo personal de cada integrante, mostrar interés y atención. Lo primero que habría que hacer es analizar la situación, en qué situación se encuentra la entidad, cuál es el nivel de identificación que hay en general entre los participantes y las participantes, cuál es la actitud de las personas hacia el club. ¿Se sienten imprescindibles? No. Conocer un poco, indagar un poco la opinión de las personas. Hemos puesto aquí una propuesta de una actividad que la metodología que se emplea es la del aprendizaje cooperativo. En este caso, consistiría en que yo como entrenador voy a dividir a mi grupo. Imaginaos que tengo un equipo de 20 personas. Hago 4 subgrupos de 5 personas. A cada grupo le doy una pregunta, todas relacionadas con el sentido de pertenencia. ¿Qué significa el sentido de pertenencia? Listado de acciones que demuestre que vosotros y vosotras tenéis sentido de pertenencia. ¿Qué sucede cuando alguien tiene sentido de pertenencia o no? ¿Qué se podría hacer para mejorar el sentido de pertenencia? Cada grupo va a trabajar una de estas preguntas. Cuando pasen 5 o 10 minutos, un representante de cada grupo pasará al siguiente grupo a explicar la pregunta y la respuesta que han desarrollado. Se hará una mini exposición, un mini debate en cada grupo. las aportaciones que haga el nuevo grupo se apuntarán y pasará al siguiente grupo. Así será cíclico hasta que todos hayan trabajado todas las preguntas y luego se pongan en común. Otra de las propuestas que habéis hecho es, a ver, ítems o plantillas para rellenar como indicadores. Hemos propuesto tres. Hemos propuesto tres, perdón. La primera de ellas hace referencia a la identidad deportiva. En este caso son solo siete ítems que no hace referencia directa al sentido de pertenencia pero como hemos dicho la identidad deportiva es fundamental, muy importante para el sentido de la pertenencia. Estos ítems se contestarían de uno a siete. El uno es totalmente en desacuerdo y el siete totalmente de acuerdo y con esta referencia que tenéis ahí arriba traducido por Peiro, Valencia, Fos y Devis en Google la interpretación de estos datos es muy sencilla de hacer. Otra de las plantillas que hemos encontrado es la prueba de cohesión deportiva y necesidades interpersonales. Esta hace más referencia al sentido de pertenencia con ítems como que si me gusta valorar los aciertos de mis compañeros durante un partido durante un partido y me gusta que el capitán de mi equipo me tenga en cuenta para un paso importante. Opciones de respuesta siempre a veces o nunca. Es un poco más larga pero la verdad es que va más relacionada directamente con el sentido de pertenencia. Y por último este tipo de indicadores plantillas puede parecer algo complejo pero podemos diseñarlas nosotros y nosotras mismas. Teniendo en cuenta por ejemplo el sistema de indicadores del grado de desarrollo de hábitos y valores del gobierno de Navarra de la que comentamos en la anterior sesión cogiendo un poco esa referencia y por ejemplo la diapositiva en la que hablábamos de los factores relacionados con el sentido de pertenencia se puede diseñar una plantilla y contestar o sea la estructura digamos replicarla de lo propuesto por el gobierno de Navarra en este sistema de indicadores de esta forma puedes crear una plantilla unos ítems para evaluar que se puede aplicar de forma auto evaluativa que cada persona se valore a sí misma co evaluativa que cada persona evalúe a las demás personas y hetero evaluativa que basado en la observación con un agente externo digamos pueda evaluar lo que ve Otro caso que habéis comentado es cuando una persona tiene aires de superioridad en los entrenamientos por buenos resultados hay una desaprobación notoria y visible de las instrucciones que le dan los y las entrenadoras Bueno como hemos comentado la identidad deportiva es muy importante en este caso la identidad deportiva está bien tener una identidad deportiva elevada pero si se excede tiene una serie de repercusiones negativas que en este caso se ve claramente que va por ahí una alta dependencia de la autoestima al rendimiento deportivo formación de elevadas expectativas una mayor presión por alcanzar el éxito y el burnout que es el efecto digamos del deportista quemado que ya pues la desmotivación en general y como que ya lo tiene todo hecho etcétera Lo que se puede proponer en este caso sería también de aprendizaje cooperativo pues la dinámica de tutorización entre iguales perdón en este caso lo que consistiría es que el deportista o el equipo puede tutorizar a otros equipos que estén compuestos por personas de menor edad o incluso dentro del mismo grupo del mismo equipo que uno se encarguen de tutorizar a otros en múltiples aspectos en este caso justo sería interesante coger alguna variable que esta persona que desaprueba que digamos que se convence con sus buenos resultados algo que a él le pueda faltar que le pueda fallar y que sus compañeros se lo puedan explicar y puedan actuar como de guías en esto que esta persona carece y por supuesto dinámicas de cooperación trabajo en equipo que vea que aunque en su deporte en este caso no sabemos qué deporte es pero pueda ser un deporte individual pues que al final el trabajo en equipo es fundamental la cooperación etcétera por último el último caso yo creo que esto está contextualizado en un centro escolar porque es que se ríen de una alumna porque es más corpulenta y está más desarrollada ella se siente mal y no quiere participar es complicado porque en este caso ya si os acordáis de la sesión anterior estaríamos hablando de una prevención terciaria la situación el problema la situación problema ya está podríamos hacer de dos formas una intervención individual potenciando en ella la autoestima la confianza y la seguridad o una intervención grupal pues potenciando la cooperación el sentido de pertenencia por supuesto que todas las personas se sientan parte la empatía supongo que estaríamos hablando este caso sería un profesor o una profesora de educación física indagar qué se le da bien a esta alumna pues en base a lo que se le dé bien potenciar un poco proponer actividades relacionadas con eso digamos hacer de colchón para que esta niña se sienta segura y demuestre delante de las demás personas de sus compañeras y de sus compañeros que es totalmente válida en ciertos aspectos por supuesto y Manu Vale entonces otro de los problemas que nos planteáis es cuando los padres quieren ser los entrenadores y los entrenadores no saben no saben cómo actuar ¿no? Bueno en relación a esto yo creo que el padre entrenador es algo muy muy frecuente a lo que a lo que nos encontramos y no sé yo si podemos llegar a cambiarlo o creo que nos cuesta mucho cambiarlo tenemos que ir poco a poco ¿no? Desde el punto de vista de la pertenencia la respuesta es relativamente sencilla porque el padre no forma parte del grupo ¿no? Entonces pero bueno eso tampoco soluciona el problema ¿no? Pero sí que el deportista debe ser nuestro principal objetivo a la hora de de trabajarlo ¿no? Porque debemos verlo incluso como una intrusión al grupo y que tiene mayor repercusión porque además es un familiar el miembro que está haciendo esta intrusión ¿no? Entonces la forma de abordarlo quizás excede a la pertenencia y la primera pregunta que tenemos que hacernos es si el entrenador o que yo me haría si el entrenador está preparado para abordarlo ¿no? Porque claro el enunciado que nos habéis mandado probablemente si tuviéramos más capacidad de interacción sería distinto ¿no? Pero bueno que el entrenador los entrenadores no saben cómo actuar bueno esto es algo que se trabaja mucho en los cursos de entrenadores entiendo que en todas las disciplinas ocurre eso ¿no? Desde el punto de vista del club yo creo que se puede trabajar y se puede sentar las bases a principio de temporada yo conozco clubs que incluso cuando hacen las reuniones principalmente en etapas muy pues de pre-enjamines o incluso más pequeños se dice bueno a los entrenadores no les digáis nada porque porque incluso no saben de fútbol los hemos cogido porque son muy buenos por los chavales y les van a hacer trabajar en el deporte ¿no? O sea que si tú dejas las bases desde el principio pues puede puede sentar ¿no? El club puede brindar la ayuda del director deportivo evidentemente creo que como club deberían tener una reunión con 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 las personas y creo que en esa reunión puede ser interesante extrapolar dos estrategias ¿no? Una es extrapolar el caso es decir oye mira esto es como si si tú estás metiéndote en una clase de inglés y no sabes inglés y quieres que enseñarle a tu hijo el inglés ¿no? Pues esto es lo mismo y creo que es muy importante animarle a en este caso al padre entrenador a adoptar el rol de entrenador es decir necesitamos entrenadores te ofrecemos que seas el entrenador de un club porque muchas veces esto viene también porque la figura del entrenador en esas categorías no está muy bien muy bien trabajada y es un el entrenador es una persona que está tres días por semana con tu hijo está tres días por semana haciendo que tu hijo aprenda un deporte y se lo pase bien y el fin de semana dedica su tiempo al partido y encima dedica tiempo extra a preparar los entrenamientos entonces bueno pues desde el punto de vista del club creo que una buena estrategia es decirle te proponemos que seas entrenador luego a nivel de entrenador yo no lo hago pero conozco como entrenadores que hacen un contrato con con los jugadores un contrato entre comillas con los jugadores al empezar el club y una de las cláusulas que le pone es que bueno pues que las indicaciones las da el club y el entrenador y al público entendiendo por público árbitro o sea perdón padres familiares otros entrenadores otros jugadores de otras categorías etcétera pues no no tiene entonces eso te da pie a que cuando ocurra es que esto ya lo comentamos en su día creo que es importante mantenerse firme y no ceder en el empeño pues a mí por ejemplo me llegó a ocurrir un padre que que no quería yo muchas veces me siento reflejado con estos casos un padre que no quería que su hijo fuera portero y el hijo quería ser portero pues pues que voy a hacer pues en esas además estaban empezando era un fútbol chiqui ¿no? bueno pues esas cosas yo creo que hay que mantenerse firme el padre oye o sea perdón el entrenador y decirle al padre las cosas como son ¿no? una reunión personal creo que es importante potenciar el grupo y y potenciar el el futuro es decir si nosotros estamos trabajando la salida de balón y queremos que o es que yo me voy siempre al fútbol pero si nosotros estamos trabajando la velocidad y el padre dice que hay que ser más lento pues es que hay que explicarle al grupo nosotros estamos trabajando la velocidad y que por eso estamos haciendo esto explicarle por qué ocurre esto porque en el futuro vamos a trabajar no etcétera ¿no? y luego evidentemente ayudar al deportista porque el deportista también se dará cuenta y tampoco lo estará pasando él y luego una estrategia que yo sí utilizo y y me y creo que es que es interesante es yo utilizo una estrategia mensual es decir nosotros trabajamos los jugadores saben que cada mes vamos a trabajar algo puede ser la autoconfianza puede ser el respeto puede ser lo que sea entonces si tú tienes tú tienes esa capacidad tienes una sabes que los jugadores tienen una estrategia mensual pues y hay un problema tú puedes aprovechar para el siguiente mes tratar cosas de tal forma que no estás no estás señalando a nadie porque ya a priori todos los meses vas a trabajar algo distinto ¿no? ¿cómo fomentar la autoconfianza a través del deporte? bueno pues yo creo que en relación al tema que nos ocupa hoy vamos a hablar sobre la confianza grupal ¿no? que muchas veces condiciona el individual lo primero que hay que hacer es trabajar unos objetivos ¿no? que como como ya todos sabéis tienen que ser objetivos específicos medibles alcanzables relevantes y en un tiempo ¿no? pero creo que es muy importante que los objetivos sean de resultado y sean de actuación y para mí es mucho más importante el objetivo de la actuación tenemos que ser capaces de transmitir a los deportistas que la actuación va a ser la clave para el resultado y que el resultado pues a veces no siempre va a ser el esperado ¿no? entonces yo creo que ¿y a qué me refiero con la actuación? pues la actuación es el esfuerzo el compromiso los entrenamientos etcétera ¿no? creo que puede ser más objetivo o sea más rentable trabajar los objetivos de actuación en ese sentido ¿no? creo que es importante también para ganar autoconfianza darle al grupo estrategias anticipadas en base a lo trabajado ¿no? o sea nosotros como orientadores como entrenadores etcétera sabemos que durante la práctica deportiva van a ocurrir ciertos aspectos ¿no? incluso nosotros podemos prepararlas en el entrenamiento a mí se me ocurre por ejemplo pues poner un cuatro contra diez con tres minutos ganáis de uno hay que tratar de mantener el resultado es algo caótico que no va a ocurrir pero bueno estás trabajando para cuando ocurra algo caótico en el partido que tú puedas decir esto ya lo hemos trabajado acordaros de esto etcétera ¿no? y mencionarlas previo a la competición creo que si eso se hace le puede dar confianza al grupo ¿no? y por lo tanto al deportista ¿no? acciones que puedan prepararse y requieran una decisión tener la decisión previamente adoptada por ejemplo pues si vas a tirar un penalti lo tiras a la derecha y arriba bueno y que no cambie de opinión creo que eso le puede generar confianza y le puede ayudar ¿no? reforzar los logros de actuación evidentemente sobre todo y del resultado potenciando incluso la nueva victoria creo que es muy importante potenciar que en la derrota también has hecho cosas muy buenas utilización de ejemplos intra y extra grupo ¿no? pues el fulanito ha estado muy bien porque ha hecho aunque el resultado ya ha sido bueno ¿no? pero eso le da confianza también al jugador y al grupo ¿no? estrategias de control y apoyo en el grupo que los individuos del grupo sepan que en fulanito uno se puede apoyar o que entre ellos pueden ¿no? estrategias de motivación y creo que para ganar confianza correr riesgos a veces es una buena opción es decir si yo me voy a enfrentar a una competición la estoy preparando bien y la he preparado muy bien pues igual tengo que coger el riesgo de salir el primero en la carrera ¿no? por ejemplo en vez de dejarme llevar diferentes estrategias o que se pueden ver como riesgos pero que a veces para ganar confianza si el jugador o el deportista sabe que ese día le toca hacer eso pues puede ganar confianza ¿no? lo puede visualizar ¿no? y vamos a terminar con dos casos reales que a mí me han ocurrido pues uno es el de un deportista que llega que llega nuevo al club y que viene de ser como se dice cabeza de ratón y pasa a ser cola de león ¿no? bueno pues hay un cambio de pertenencia aunque pertenece al mismo al mismo deporte pero hay un cambio de club implica un cambio de rol antes era muy protagonista deja de ser tan protagonista en teoría ese cambio es para crecer como deportista ¿no? con un cambio de objetivos evidente que a priori exige mayor exigencia que entra un grupo que ya está consolidado que pasa a ser uno más y y esto creo que es distinto al entrenador que llega ¿no? porque el entrenador que llega a un club o un grupo pues va a marcar ciertas directrices pero estamos hablando de un deportista o un jugador ¿no? entonces ¿qué le pasó a esa persona? pues que le costaba le costaba hacerse incluso le costaba hasta disfrutar ¿no? entonces ¿qué trabajamos? bueno pues trabajamos en convencerle del cambio por qué había dado ese cambio ¿no? y algo muy importante es porque lo que decía antes como cuando veíamos la teoría se trata de acoplarnos al grupo cuando realmente a ese deportista lo que le supuso el cambio es cómo era él en el otro equipo ¿no? y lo que se pretende es que siga haciendo lo que hacía ahí aquí no que se adapte al nuevo equipo ¿no? o sea que se adapte sí pero que no se contagie de lo que se hace que él aporte lo que él hacía que es lo que le ha traído a este equipo ¿no? creo que es importante bien explicarle la dinámica del grupo conocer al deportista ¿no? hacerle partícipe de gestos grupales como por ejemplo el agonito previo comentarios relacionados con la competición hacerle partícipe del material en algunos clubes se puede ir a recoge pelotas a categorías superiores pues hacerle partícipe ¿no? juntarlo estratégicamente con el líder creo que es una buena opción para iniciar ¿no? y darle tiempo de adaptación ¿no? entonces si como este caso a mí me salió bien bueno pues en otro caso no me sale bien no me salió tan bien y así nos da para que haya a ver si alguno tiene un aporte de cosas que se harían distintas ¿no? es una falta de alimento y una mala conducta a pesar de gustarle al deporte de gustarle al deporte y tener capacidad ¿no? estamos hablando de un adolescente en el que está en un equipo que hay varios años dentro de ese equipo y él está en el último año con lo cual es de los mayores y los que más experiencia tienen ¿no? en mi opinión uno de los el mejor jugador del equipo que lo hace muy bien hasta el inicio de la competición la competición trae malos resultados y entonces empiezan pues faltas de respeto en entrenamiento incluso faltas de respeto a contrarios etcétera y hay una bajada clara de rendimiento bueno inicialmente pasamos un poco por altas esas cosas hasta que vimos que realmente había un problema ¿no? nos dimos cuenta que era un líder dentro del grupo con lo cual también estaba arrastrando también los resultados no acompañaban una problemática había otra problemática fuera del equipo que probablemente que estaba interfiriendo no era solo así había una revolución hormonal por la edad había una falta de sentido de pertenencia al grupo sobre todo me refiero a que esto era era mucho un individualismo más que un grupo predominaba el individualismo sobre lo colectivo se utilizaron conversaciones individuales se le dio el brazalete para tratar de 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 volver a vincularlo al grupo se le enseñaron vídeos de de pretemporada etcétera para la situación hubo conversaciones grupales orientadas a esa situación hubo correcciones en diferido correcciones in situ caídas de convocatorias para etcétera y se acabó la temporada y el problema no se solucionó entonces bueno con esto terminamos un poco el caso de hoy y y os agradecería puesto que es un caso en el que no el resultado bueno no es que no fuera bueno que probablemente no tuvimos tiempo etcétera pero si hubierais hecho algo más en relación a este caso y en relación a la pertenencia no sé si alguien quiere decir algo alguien se lanza Ander se te ocurre algo que hubieras hecho bueno en principio estaba pensando ahora en el caso este último que has planteado tú me surgió alguna duda pero o sea por ejemplo claro comentas como que iba todo bien hasta el inicio de la competición y luego todo el tiempo que duró la competición todo el tiempo que duró la mala conducta digamos de este adolescente ¿no? supongo sí efectivamente de hecho bueno preguntan por el chat que había una problemática fuera si se trabajó en ello era sí probablemente o sea yo creo que el análisis que hacemos todos es que la problemática fuera influyó mucho en el rendimiento de este jugador y en la problemática de ese género es verdad tratamos de tratamos de abordar también el problema de fuera pero era un problema tampoco creo conveniente mencionarlo pero era difícil el abordaje porque no dependía de nosotros y las personas involucradas pues tampoco lo valoraban como una problemática real ¿no? aunque incluso el jugador sí entonces ahí estábamos un poco atados de pies y manos pero creo que la problemática ya estaba también en pretemporada y creo que lo que dice Ander también tiene bastante sentido en el que cuando lo resulta estoy casi convencido que si los resultados hubieran sido buenos aún existiendo la problemática no hubiera sido tanto ¿no? sí dicen quizás no tenía nada dice hay otro comentario que quizás no tenía nada que ver con la pertenencia al grupo pueden estar en juego otras variables incluso el agotamiento psicológico podría ser podría ser también que era también lo valoramos que era el último año de esa categoría de dar salto a otra categoría y quizás había algo de presión pero volvía a ser todo muy individual pero bueno os agradezco el grupo hizo algo por ayudarle muy buena pregunta desde luego los capitanes sí porque los capitanes sí que comentamos la problemática con ellos pero estoy de acuerdo que quizás quizás lo hicimos tarde y no nos dio tiempo y como he dicho antes y eso es algo en lo que me basé también para decirlo el grupo puede hacer más que tú porque efectivamente eran amigos y creo Juan Pablo que es muy buena aportación esa es una de las cosas que debiéramos haber hecho antes sí muy bien pues gracias a todos por vuestra participación y Edurne no sé si cerramos ya y te quedas tú ¿no?